¿Conoces cuáles son los derechos humanos? Si no los conoces, no puedes saber cuándo nos están respetando. Por eso, en Amnistía Internacional luchamos para que cada día más gente los conozca y defienda. Porque sólo cuando mucha gente se une para actuar, se pueden conseguir cambios. Según un estudio, si el 3,5% de la población se une, se puede generar un cambio. Y dimos con un lugar donde está el 3,5% de la población mundial. Las Suftis. Un fandom capaz de influir en las votaciones de un país o de provocar un terremoto. Y ahora, de visibilizar los derechos humanos como auténticas fans con Human Rights Bracelets. Crea tus Friendships Bracelets y descubre que detrás de cada palabra Sufti hay un derecho humano. No hay Lover sin el derecho al amor. No hay The Man sin los derechos de las mujeres. No hay You Need to Calm Down sin derecho a la libertad. No hay Speak Now sin el derecho a la libertad de expresión. Usa estas palabras para hacer tus Friendships Bracelets. Compártelas en redes y demuestra que los derechos humanos son intocables. Consigue tu kit en nuestra tienda online.